Hola, ¿cómo estás? Hoy hagamos un postre delicioso arrequipe o dulce de leche con maicena y chips de chocolate. Ingredientes de nuestra receta. Leche, dos tazas o 500 mililitros. Pongamos la leche en una olla. Maicena, dos cucharas superas. Un poquito de leche para dissolver la maicena. Entonces vamos a dissolver muy bien. La maicena en la leche. Ahora sí, vamos a poner la maicena dissolta en la leche. Dulce de leche o arrequipe. Voy a poner cuatro cucharas superas. Puedes poner la cantidad que más te guste. Vamos a cocinar la crema de maicena con arrequipe hasta que esté grueso. La crema empezó a hervir. Entonces voy a bajar el fuego a la temperatura mínima y continuar cocinando por más o menos cinco minutos. Nuestro postre ya está listo y ahora vamos a enfriarse un poquito hasta que la crema quede más lisa y bonita. La crema quede más lisa y bonita. La crema quede más lisa y bonita. Por una o dos horas o hasta que esté a su gusto. Mira qué bonito nuestro postre de dulce de leche. Vamos a poner también chips de chocolate para que nuestro postre quede más rico. Receta fácil y muy sabrosa. Tienes que probar. Chau. 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 Chau.